Música Que horas son en Barcelona Que horas son mi corazón Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta volar, me gustas tú Me gusta cantar, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta coloquiana Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta el viento Música Que horas son mi corazón Oh, 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 oh Come on everybody